Tenía a Chuy encima y trata de dar a Funes Mori. Mira Aguirre adentro del área, se entra a segundo para Funes Mori. ¡Gol! ¡De Funes Mori! Funes Mori y Aguirre, aquí vemos, bueno también Ponchito González. ¡Qué buena bola! El pase es muy bueno para Aguirre, la recepción mejor y después va a llegar del otro lado a Funes Mori, le ponen la pelota perfecta. Son acciones, voy a decir similares, aunque no tiene nada que ver por el lugar en la cancha en lo que lo hace, pero como Charlie Rodríguez en la acción del primer gol se da vuelta en el borde del área y ve el movimiento de Uriel Antuna, ahora lo de Ponchito, en el centro del campo recibe totalmente perfilado ya con ventaja, dos toques.